San Renato San Renato está en todos lados, pienso que él no pierde ningún momento para perturbar más que nada los adolescentes hoy en día que ellos están, digamos, están presto para querer aprender querer saber hasta dónde pueden llegar y tienden a hacer muchas cosas para probarse a sí mismos y no es así, ¿no? Satanás más que nada está atacando a los adolescentes. La gente como que tiene vergüenza de hablar de Dios y de todas esas cosas. Hay muchos chicos que son drogaditos con los que yo frecuento, no te voy a negar que jamás te probé eso porque lo probé y ahí caí también en esa porquería. Y hay muchos chicos que están así pero no se animan a hablar de eso, es como que tienen vergüenza. Ninguno de esos chicos se va a parar así adelante como estoy yo a hablarte y decirte la verdad de las cosas o decirte si yo necesito a Dios, se los estoy buscando porque necesito una solución y no te la dan, y no la encuentran y como que tienen vergüenza hablar de Dios, hablan del diablo. Eso sí, lo nombran al diablo todo el tiempo y dicen sí, el diablo me metió la cola, hoy me ayudó a conseguir droga. Viste, ya lo renombran, pero ponés, hablan de esas cosas pero no se animan a hablar de algo que le va a hacer bien. Hoy en día veo que jóvenes muy chicos ya se juntan y al tiempo se separan, y es porque no tienen una preparación, digamos, no tienen un conocimiento de lo que es la familia, que es lo más importante para su padre celestial. El libro de Mormón. No sé si alguna vez ustedes lo han visto, lo han sentido nombrar o algo. ¿No? El libro de Mormón es. ¿Está bien? ¿Y esto de qué habla? Este corte de la Biblia, ¿eh? Y si nosotros pasamos por aquí otro día para regalarles el libro, ¿lo aceptarían? ¿Podríamos charlar un poco más? Perfecto. Buenísimo. Muy bien. Vamos a despedir. ¿Está bien si anotamos dónde viven? ¿Cómo es su nombre? Están todos de la manzana. Matías. Sí, perfecto. Matías. ¿Y cómo es su apellido? Claro. ¿Qué es así? Así. Ahí está. ¡Fashion! 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 ¡Fashion!